Muy buenas tardes a todos, alcaldesa, buenas tardes, buenas tardes autoridades, amigos. Bueno, pues dice la alcaldesa, efectivamente, después de 40 años, pues hoy es un momento de alegría, de dar la enhorabuena y felicitar a la alcaldesa y a los vecinos de Huérmeces por esta declaración de bien de interés cultural en la categoría de conjunto histórico. Un conjunto que, como dice también la alcaldesa, está muy bien conservado, con lo cual hay que felicitar a los vecinos y felicitarnos todos de recibir este patrimonio, de conservarlo y delegarlo a las generaciones futuras mejor que lo hemos recibido. La Consejería de Cultura y Turismo va a seguir apoyando a todos estos pueblos, todos estos conjuntos históricos, para ello tenemos dos líneas de subvenciones a las que ya puede acudir la alcaldesa, para propietarios y para ayuntamientos, también a través de jornadas de formación de gestores, de alcaldes, y también con ese premio que hemos creado a las mejores prácticas para conjuntos históricos y etnológicos. Desde luego, somos conscientes de la importancia de tener esa distinción de bien de interés cultural, sabemos lo que constituye el patrimonio, una fuente de recursos, una fuente de ingresos, generadora de empleo, dinamizadora social y económica de estas zonas, como dice también la alcaldesa, que se encuentran con poca población y que pueden ser revulsivos, que en muchas ocasiones deseamos que sea. Nosotros somos también conscientes y grandes partícipes de esa colaboración institucional que pensamos que debe existir no solamente entre la consejería, entre los pueblos, sino también a través de las diputaciones, con lo cual vamos a seguir apoyando todas estas peticiones que nos vienen haciendo estos pequeños ayuntamientos y también, por supuesto, vamos a cumplir con ese calendario que nos dimos en noviembre ya de 2019 para resolver todos los VICs que estaban pendientes, todos los bienes de interés cultural, los expedientes que estaban pendientes de resolver y también impulsar, porque también en paralelo estamos impulsando la declaración de otros nuevos expedientes, en otras nuevas categorías también más olvidadas, o sea que la Consejería de Cultura y Turismo está trabajando muy duro todos estos meses, a pesar de la pandemia y también quiero felicitar en ese sentido a todo el equipo de la Dirección General de Patrimonio con su director general aquí al frente, algo más siendo bueno, y seguimos, seguimos trabajando y ahora vamos a hacer una visita al pueblo de la mano de la alcaldesa que nos muestre realmente la belleza de este singular pueblo de Burgos. Muchas gracias.